bienvenidos a todos mi nombre es nancy matos y desde acá desde sydney australia así que hoy empezamos un camino nuevo hoy empezamos un capítulo nuevo acompañados por las lecciones de un curso de milagros así que vamos a empezar con la lección número uno y la verdad que muy contenta de estar caminando este camino desde acá desde sydney y acompañando me y acompañando nos a todos los que quieran juntarse de la mano en este en este despertar de la conciencia en este en este cambio de percepción de cómo veo mi vida mis relaciones mi salud en mi mundo así que hoy con la lección número uno vamos a a practicarla una de las condiciones de las condiciones de las lecciones de un curso de milagros es que lo hagamos sin forzarnos que tratemos de relajar la mente cuando estamos haciendo las prácticas que repitamos la lección al en la mañana por unos dos minutos en la tarde si se quiere y en la noche o simplemente en la mañana y en la noche dejando la mente tranquila y permitiendo un poco más de 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 entendimiento de lo que es lo de lo que nos invita en la lección vamos a empezar hoy lo que son las trescientos sesenta y cinco lecciones de un curso de milagros la primera parte de todas estas lecciones nos van a ayudar como dice el curso lo voy a leer textualmente a anular la manera en que vemos así que anular todas nuestras 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 formas de ver nuestro mundo nuestras 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 percepciones las primeras lecciones nos van a ayudar a anular todo eso y la segunda parte de la de las lecciones nos van a ayudar a crear una nueva percepción la percepción verdadera la percepción guiada por la divinidad donde donde sólo vemos la verdad a través del perdón y del amor así que vamos a ver cómo vamos cómo la vamos cómo vamos caminando estamos haciendo las lecciones también en inglés para las personas que están acá en en australia o en cualquier parte del mundo que hablan en inglés y quieren hacerlas en inglés y y también las vamos a hacer en español como estamos haciendo en este momento pero bueno los invitamos a seguir caminando este camino maravilloso del despertar y de finalmente poder crear más paz y más amor en nuestras vidas vivir una vida desde desde la plenitud y no desde la escasez entonces vamos a comenzar con la lección de hoy la lección de hoy la lección de hoy la lección de hoy la lección número uno nos dice nada de lo que veo en esta habitación significa nada así que vamos a tomarnos un rato a mirar lo que vemos en nuestra habitación y vamos mirando y detallando y detallando diferentes cosas que vemos y nada de esto que estoy mirando significa nada y miramos la computadora esto no significa nada lo que vayan teniendo en sus en su en su habitación no empiezan con lo más lo más cercano y después pueden empezar a extender un poquito más la visión si tienen una ventana pueden mirar por la ventana y mirar nada nada de lo que estoy mirando significa nada y también pone como ejemplo que seamos más concretos no por ejemplo esta mesa no significa nada esta silla no significa nada esta mano no significa nada sí y vamos mirando una de las de las por más simple que parezcan este tipo de de práctica lo que nos están ayudando es por primera vez cuestionar nuestra percepción porque hasta este momento venimos creyendo que todo lo que nosotros vemos y creemos es real y lo que nos está invitando la lección número uno es a cuestionar eso y simplemente pensar de que bueno nada en este momento significa nada solamente significa el significado que yo le doy a determinadas cosas y a veces pasa de que vemos de que estamos mirando dos personas una misma situación y cada una la ve con su diferente percepción entonces eso nos hace ver que cada uno le da su 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 realidad a lo que ve entonces la invitación como digo de la lección número uno es nada de lo que veo significa nada así que adelante con la lección y y bueno ya a practicar en la mañana si pueden y en la noche y bueno muchas bendiciones hasta pronto y y y y